Entre tantas que esta semana realmente hicieron que el ánimo se nos venga por abajo, más aún cuando pudimos constatar y cito la mortandad de animales en el Chaco Paraguayo, finalmente llegó la bendición, llegó la bonanza, llegó un embate climatológico que ahora ya crea también condiciones adversas y en instantes les cuento. Ahí fíjate vos, esta es la zona donde yo me quedé como puesto de comando, ahí en Pozo Colorado para adentrarnos después hacia Pedro Pepeña, Picada 40 y otras tantas localidades. Así estaba, ahí tenemos imágenes de frente a la comisaría de Pozo, era prácticamente este el panorama, polvo, sequía, mira que esa imagen es así Raúl, no es que fue editada, ese es el color del Chaco cuando está extremadamente seco, grisáceo, amarillento, que mucho me dolió verle a este tirí que ahora animal en especie de extinción muerto, eso fue el lunes, ahora muerto en la mañana de ese día, eso ya era cerca del mediodía, porque todavía no presentaba mucho rigor, Bos Morten, en Irala Fernández tomé esa agua verde, agua de tajamar, agua donde se bañaban los perritos, no sé si llegaste a ver también. ¿Jaiú? Es el agua, sí, hay un, me llamo y se llama verde. No, pero matecola y sabor. Ah, barroso, sabor a barro, sabor a ranas de Tandé, bueno, ahí con la sabor a rana. Y también en Irala Fernández llovió esta semana, de hecho sigue lloviendo, pero realmente me quedo con la imagen de Pozo Hondo, teniendo en cuenta que estuve prácticamente un mes ahí, entrecortado, y realmente hasta me conmueve poder ver que la zona esté algo inundada, porque hacía falta, hacía falta principalmente para aquellas especies autóctonas, aquellas especies en peligro de extinción, como el yurumí, por ejemplo. Ah, ya la yurumío manoa, ya la yurumío ya rescataba, sobrevivía Marcelo. Y así llegaba, perdón, Raulito, a Malia Marcelo, a Malia Aníbal, bueno. Eso te pasa por faltar mucho tiempo. Te pasa por faltar mucho tiempo. Así disfrutaban de la lluvia en el Chaco. Esto ya era el miércoles, esto es en Pozo Hondo esta mañana. Es impresionante, acá viene Jorge Paredes, que también fue. Está Alberto, hola Alberto, ¿cómo te va? Hola Alberto, ¿cómo te va? Alberto, ¿sale entrecortado? Te escucho muy bien yo, Alexi. Ahora te escucho. Alberto, ¿por fin llegó la lluvia en Pozo Hondo? Sí, por fin llegó la lluvia, gracias a Dios, llegó la lluvia, estamos todos felices por eso. Bueno, contame esas zonas en las que estuvimos recorriendo. Ahí frente a la comisaría también veo que hay mucha agua. ¿Qué reportes se tienen los animales de las comunidades indígenas? Mira, ¿qué te va a decir? Llegó la vida, llegó la lluvia, llegó la agua. La vida es vida para nosotros los pequeños. Realmente estamos felices, estamos despejando. Estamos con mucha alegría porque digamos nosotros, como el icono indígena, hace nuestro supermercado otra vez se surtió. Y eso es lo que tenemos, la fauna y la vida, lo que es el agua. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos una lluvia muy importante. Todo el departamento de Boquerón y estamos muy felices por eso, Alexi. Sí, vos sabés que también estaba viendo imágenes de esa ruta que nosotros hacíamos. Como me contaba, camino a Picada 40, camino también a ese primer esteral en el que llevaron agua. Vimos la ambulancia, y perdón que lo diga, la ambulancia del puesto de salud de Pedro Pepeña, donde también fuimos que quedó varada. Así mismo, Alexi, bueno, esto es el día de nosotros pequeños. Que mucha gente no entiende el día por día que nosotros vivimos. Gracias a nuestro esfuerzo, digamos que nosotros tenemos acá como pequeños, podemos subvivir, digamos, y ya tenemos el mismo idioma con la naturaleza. En el tiempo de sequía, en el tiempo de lluvia, 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 digamos, tuvimos una lluvia de 60, de 100, de 120 milímetros. Estamos muy felices por eso, digamos, por la lluvia. Ahora, Alberto, ahora, sábado, 17 con 27 minutos, ¿sigue lloviendo o cómo está el clima ahí? Ahora mismo, tenemos tiempo con sol, digamos, acá todos los nuestros son los aposentos. Tenemos tiempo con el agua, agradecido por el tomado, porque el lunes tiene más agua y estamos re felices, re felices estamos. Bueno, Alberto, sé que están festejando, realmente no es para menos, es sábado de tarde, hay que refrescarse. Así que, te mando un fuerte abrazo, aprovechar la oportunidad nuevamente para agradecerte. Fue usted nuestro guía, ahora prácticamente te convertiste en un corresponsal más. Hiciste muchísimo por tu chaco. No, no, yo lo que te he agradecido por todo lo que he hecho en nuestro paño de lágrimas, en nuestra zona, digamos, que vienen y gracias a todo el equipo de ustedes, gracias a, digamos, a sus directores que pudieron enviar, para que puedan ver, nosotros estamos pasando día a día acá y esto estoy muy agradecido. Y nunca me había olvidado de ustedes que vinieron el día más que nosotros queremos. No es para que propagamos, sino que para ver la realidad de nuestra vida día a día de falta que no. Un abrazo, Alberto, a Santiago, a tu familia, a todos los efectivos de la Comisaría de Pozo Hondo, toda esa gente que hizo posible esta cobertura magnífica. Gracias. Gracias a vos y gracias a todos los que nos apoyaron, como la policía, la aduana, el señor que está en dieta, a todos los que están en dieta, a todos los que están en comandantes, la marina que nos apoyan todos. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Ahora vamos al mate.